Música ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy venimos al Chianguis de Juguetes y viene con nosotros Naye. Hola, muy gusto. Vendimos por unos juguetes que yo colecciono en específico, ya verán cuáles son, pero para que nos conozcan pues estamos en Metro Hidalgo, es aquí donde está el Chianguis y pues ya lo verán. Y mi cráneo. Y mi cráneo que acabo de encontrar que es en el cero. Justo lo que necesito un cenicero, un cenicero en forma de cráneo, justo lo que necesito. Ya se ha formado la orquesta, el ritmo empieza a sonar, se siente la tumbadora y el huiru en su chacherear. Ya se acercan los cantantes, empiezan a huarachar. Me viene sorprendida por... ¿Por qué encontré el cómic de Lucifer? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Que son las grapas. Es uno solo, engrapado. Así tengo yo los de Watchmen Mira este cómic lo busqué por muchísimo tiempo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya por fin pude encontrar el Vegeta que estuve buscando por todos lados ¡Estoy súper hermoso! ¿Puedo explicar qué hace o cuál es su papel en la serie? Es el principal antagonista de Goku Aunque ya al final de la serie Logran hacer buena mancuerma Pero estoy muy emocionada Nunca había visto un Vegeta ¡Suscríbete al canal! 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 ! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Se en plano tan bueno! ¡Suscríbete al canal! bueno amigos ya finalizamos lo que era en recorrido por el tianguis de juguetes que te pareció nadie me encantó puedes encontrar juguetes de todas las épocas en súper buen estado y a muy buenos precios definitivamente tenemos que regresar tengo varias compras que hacer ahí si nadie le hace quería llevar todo lo de todos los puestos ya quería llevarse todo ya se me declaro culpable hay cómics que no había podido encontrar en otros lados así que definitivamente voy a regresar y nunca habías visto esto en otra parte que tú conocieras de puros juguetes no nunca había visto si he visto como pequeñas tiendas o pequeños lugares de juguetes pero no hacía esa magnitud de un tianguis específicamente para juguetes y es que a mayel y a mí nos gustan pues las calaveras los cráneos cosas medio extrañas y verdad que hay de todo ahí hay de todo puedes encontrar desde juguetes super tiernos juguetes para niños chiquitos hasta juguetes de culto películas de terror el hombre desollado que encontramos realmente si es una opción como para cualquier persona es casi seguro que llegas y además vimos bueno yo vi gente grande chavos niños mujeres señoras que compran y coleccionan juguetes cascos y hay muchas cosas que la gente colecciona lo que es basura o chatarra para algunos es el tesoro de otros pues pues vamos a cazar comida porque ya nos dio hambre ya es tarde y es hora de comer después de cazar tesoros amigos venimos a comer porque ya nos tronaban las trepas después de que sergio tardó años en decidir que iba a comer cómo está la diferencia entre modelo 2x a ustedes cuáles les gusta más modelo o 2x este es el sushi de nadie este es el sushi mío es cuál les gusta más la chida y esta foto se ve muy chida para un pasillo no 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 Sonríe, sonríe Buenas tardes Buenas tardes Gracias Pues si quieres probar tu primer, tu bebida Vamos a ver Tu bebida consagrada Mi bebida a color saludo Ok, vamos a ver qué tal está este mezcal Es manta Dulce, con más dulce Muy rico Este está bueno Este es el mío Bueno amigos, pues todavía que esto es consciente Probaremos esto Esta buchita Está bueno No está nada fuerte, está ligerito Le has tu visto bueno Lo recomiendo La Naya tomándose fotos Encontrar el ángulo Encontrar el ángulo Pero Todas las poses que hay detrás de cámara Para una foto Para una Las 100 fotos que se toman para quedar en una sola Vamos a probar el pastillo Vamos a probar el pastillo Vamos a probar el pastillo Gracias por ver el video.